Llega a tu canal favorito otra gran producción del señor telenovela, don Ernesto Alonso. Ambientada a principios del siglo XX en maravillosos escenarios de Campeche, patrimonio cultural de México. Bajo la dirección del prestigiado cineasta Jorge Fons. Por primera vez remasterizada y en alta definición. Estoy contando las horas con ansia. Yo compro esa mujer. Inicia 11 de marzo, solo por telenovelas. Gracias.